¿Quieres empezar a ver ya esos resultados que tanto esperas de tus entrenamientos? Pues no esperes más, acelera esos resultados tomando XB. XB es termogénico, activador de tu energía, que te ayudará a tener más energía cuando haces este ejercicio y a quemar esa grasita de más, más rápidamente. Así es, tomarlo es muy fácil 20 minutos antes de tu training, que nunca te falte XB. Tienen deliciosos sabores, mora azul, piña y guaraná, y tomar los heladitos es muy delicioso. ¿Sabes? XB es de Universe Nutrition, mi marca favorita, en la que yo confío año a año y te la recomiendo al 100%. Universe Nutrition es la marca número uno en suplementación deportiva. Y por eso te recomiendo XB. Hagamos el siguiente ejercicio en forma. En forma llega gracias a Universe Nutrition. Y ahora tengo para ti una rutina para principiantes, para personas que recién empiezan a hacer ejercicio para poder realizar una buena sentadilla, por ejemplo, ejercicio para las piernas fáciles, que puedes seguir sin ningún tipo de peso, solamente con nuestro propio peso corporal. Y sí, lo podemos hacer también con una baranda como esta, acá en este hermoso lugar que me encanta, para que nos vaya a ayudar a tener una buena postura al momento que queremos empezar, a decir cómo hago las sentadillas, siento que me voy para un lado, siento que me voy para atrás o para adelante. Bueno, esta es una muy buena manera de poder empezar. Vamos con la rutina y el primer ejercicio entonces. Voy a colocar las manos en esta posición aquí en la baranda y me voy a poner a una distancia colocando los pies, eso sí, mirando hacia adelante y las piernas van a estar al ancho de los hongos. Entonces, manteniendo la espalda recta, voy a bajar sin que la rodilla pase la punta del pie y el apoyo en la baranda me va a ayudar, como ustedes ven, a tener una buena postura. Estamos haciendo aquí la primera sentadilla en esta posición con los pies bien alineados. Podemos intentar hacer 10, 15 repeticiones. Cuando recién empezamos, es importante también mantener la espalda derecha y el abdomen siempre activado. Eso es. Y bajar hasta donde el cuerpo nos lo permita. Con el pasar del tiempo y el entrenamiento mismo, cuando se hace regularmente, vamos a bajar un poco más todavía. Ahora, esa sentadilla, cuando la queremos hacer, digamos que desde otro ángulo, podemos también hacerlo con el apoyo en la baranda. Entonces, vamos a colocar los pies ahora más distantes y la puntita ligeramente hacia afuera. Empezamos entonces y nos vamos hacia abajo. Aquí también estamos involucrando más la zona de la parte interna de las piernas con el trabajo de esta sentadilla sumo o más abierta. Trabajan muy bien los cuádriceps en esta posición. Podemos hacer 12 o 15 repeticiones también. Y para seguir añadiendo ejercicios a nuestra rutina para las piernas con el propio peso corporal, vamos a seguir utilizando de apoyo la baranda. Glúteo medio. Esta zona de aquí, este gordito de aquí, cuando queremos, tal vez hay personas que son un poco más planitas, que quieren como que levantar esta zona lateral. Glúteo medio. Vamos al siguiente ejercicio. Separándonos ligeramente de la baranda. Pierna de apoyo ligeramente flexionada. Y vamos a llevar la pierna a la altura de la cadera nada más. Siempre sintiendo la fuerza, aunque no trabajes con peso o con resistencia, lo haces sintiendo cada vez que subes, controlando cada vez que bajas la pierna. No lo hagas rápido. Podemos hacer igualmente 12 o 15 repeticiones. Ya tenemos estos tres ejercicios, que igualmente lo voy a hacer, por supuesto, del otro lado. Sígueme entonces, para la posición y levantamos. Me quedo un segundito arriba y vuelvo. Excelente, vamos sintiendo entonces ya el entrenamiento. Un ejercicio más que podemos hacer para también fortalecer las piernas. Así que es muy fácil, muy efectivo. Y cualquier principiata en realidad lo puede hacer, manteniéndonos en la misma posición. Vamos a colocar el pie hacia adelante y desde aquí le doy un impulso de atrás hacia arriba. Sin balancear el cuerpo y sostengo arriba un segundo antes de volver a bajar. Hacer la fuerza con el talón, no con la punta del pie. Y la pierna de apoyo está semiflexionada. Podemos hacer acá también 12 o 15 repeticiones. Recuerda siempre activar la zona media. Vamos al otro lado sin cambiarnos de posición. Arriba. Eso es. Y sostengo. Estos ejercicios fáciles. Se pueden hacer en cualquier lugar. No bastará una serie. Recuerda siempre eso. Es muy importante la cantidad de repeticiones y la cantidad de series que pongamos en nuestros entrenamientos. En este caso, hice cuatro ejercicios. Descansamos. Máximo un minuto. Y luego retomamos con el primero, que era la sentadilla número uno. Aquí. ¿Te acuerdas? Bueno, ahora sigue tú.